Pero al final Pepe se fue a jugar al fútbol. Con razón. Se huele a una paz en esta casa. Ahora, yo digo, ¿viste que cuando uno ve las películas y ve a esos potros jugando al fútbol, todos sudados, uno piensa que ellos van a tocar la puerta de nuestra casa. Y cuando yo me imagino a Pepe jugando al fútbol, lo único que me imagino es a un cebú del Chaco, pringoso y maloliente. Mira, Marilena, tampoco tenés que ser tan dañina, pobrecito. Pepe es una persona que, bueno, que no suda porque está seco. Seco, seco. Seco de vientre. Seca la billetera. Seco, no siente. Pobrecito, no siente. No siente el calor, no siente el frío. No siente mi cuerpo encima del dedo. No sé cómo decirte. Está como... Muerto en vida. Qué fuerte eso, Marilena. Iba a decir insensible, pero eso no estaría mal, ¿eh? Perdón. Ahora yo digo, semejante ejercicio de jugar al fútbol no le hará mal a Pepe. Cuando el único ejercicio que hace él es agacharse a probarle los zapatos a las pobres clientas que se equivocan y entran a su local. Bueno, Marilena, no está mal que haga ejercicio. Lo malo es que lo haga fuera de nuestra cama. Ah, yo lo digo, ¿no? Mirá los hombres las cosas que hacen para mantenerse en forma, poniendo en riesgo su propia vida para no envejecer. Es terrible. Es terrible, denigrante. ¡Un, dos, tres, va! ¡Mamá! 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 ¡Ay, qué te pasa, mamita! Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Es una técnica de rejuvenecimiento que trajo Marilena genial. Un catalizador adentro del agua y ¡pum! Una descarga eléctrica en el cuerpo y ¡pah! rejuvenece. ¡Ojo, eh! Te mantiene y vidas todas las células. ¡Rejuveneces al toque! Voy a traer más agua, Marilena. Yo soy tarada, pero estas dos me están pisando los talones. Mirá lo que pasó. Con la patadota se evaporó todo. Sí, es verdad. ¡Permiso! ¡Buenos! ¿Qué tal? ¿Tal? Papucho, no da más, señoras y señores, no da más. Bueno, chocolate por la noticia, mi amor. Vos tenés que dejar de comer chocolate, cara de pandereta. ¿Qué te pasó, papito? Nada, hijita, nada. El tema fue así. Arrimenme acá, señor, antes que venga, mi mujer. No, como no había ningún taxi, los muchachos muy gentilmente se ofrecieron a traerme desde la cancha de fútbol 5 hasta casa. Gracias, muchachos. No vino Moni, ¿no? Que no me saque el lugar, por Dios. ¡Pipi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué temprano que llegaste? ¿Cómo te fue el trabajo, Moni? ¡Pipi! ¿Estás lastimado? Mira, Moni, si lastimado tiene que ver algo con lástima, por favor, dirigí tu mirada hacia el cuervo de corte carré. Por favor, Pepe, guardá energía para cuando te tengas que internar en el geriátrico, mi amor. ¡Mira, pues! No estoy con muchas ganas de hacerlo. Tengo unas ganas de abalanzarme hacia tu cuello y moverte la cheta, que te pongas violeta. ¿Te das cuenta que sos un estropajo viviente? Oye, Papucho, ¿crees que hagamos algo por vos? Sí. Por favor, un poquito de hielo de la heladera, algo. No sé si no se lo tomó todo Marielena con sus whisky, no sé. ¡Oh, no! Por favor, les pido, es grave. Pepe, yo lo llevaría al médico, al menos para que lo revise. Miren el dolor que tiene. Le darían algún antifamatorio. Bueno, basta, Pepe. Vamos al hospital. No, no, Moni, no hace falta. Yo no me estoy poniendo bien. Estoy perfecto, Moni, perfecto. ¿Estoy perfecto para qué? Para trabajar en el circo como hombre elefante, Pepe. Cómo me gustaría ponerme erecto y sabés cómo te salto al cuello a vos también, Moni. Mira, Pepe, si algo de tu cuerpo pudiese ponerse erecto, sería un milagro. Y en ese caso estaríamos en presencia de algo parecido a la Virgen cuando llora sangre. Perdón, muchachos. No les presenté a mi señora. Díganle un número del uno al tres. Dos. Dos. Uy, se la llevaron. Es el premio. Se va a tantas cosas. Papucho, el hielo está muy duro y ahora Paola está intentando darle martillazo. Ahí está. Se martizó un dedo en la tarada. Señor Argento, nuestro entrenador nos enseñó una técnica de masajes que lo puede ayudar a rehabilitar a Pepe. Mire, son dos horitas de masajes que comienzan en la nuca, por la columna, bajando despacito, despacito, hasta el final de la columna. Es un masaje que hay que hacerlo con mucho, mucho cariño y mucha, mucha paciencia. No sé, realmente no se me ocurre. ¿Quién puede hacerle ese masaje? No sé. Marilina. Ay, ¿sabés qué? Dejé la leche en el fuego. Disculpa. Chicos. Eh, yo tengo clase de cerámica ahora. Ah, ajá. Y yo de bordado. Sí. Disculpen. Chao, Pepe. Chao, Pepe, chao. Pepe, ¿qué es lo que? Ahora, yo te pregunto, ¿no me lo podés hacer vos el masaje? Me cago en la mano. Basta, Pepe, y nos vamos al traumatólogo. No hace falta, yo estoy bien, Moni, estoy lo más bien. Ah, ¿estás bien? Bueno, muy bien, entonces prende la tele, a ver. Está el control. Ahí está el control, Pepe. Gracias. Ahí está, ayuda a papá, Moni, una papi acá. Basta, Pepe, basta. Estás haciendo papelón, deja joder. Voy a llamar al hospital. No, Moni, no llames a nadie, yo estoy lo más bien. Lo que necesito es descansar un poco, Moni. Voy a descansar y después me pego una duchita y va todo bien, Moni. Hola, hola, hospital. No, Moni, dejame, por favor, hacer escala en el descanso. Después hago noche ahí y mañana hago otra escalada hacia el baño y ya me termino de mejorar. Vas a verlo. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? No, ya que estoy, no, ya que los tengo, podría preguntarle, ¿usted descubren todo lo que es alizamiento de cara y pata de gallo? Moni, por favor. Bueno, bueno, ¿me puede pasar con traumatología? No, Moni, no llames a nadie, yo estoy bien, voy a descansar, después me pego la ducha, nada más. Necesito solo un punto de apoyo. Hola, ¿qué tal? ¿Traumatología? Sí, ¿qué tal? Yo llamaba para pedir un turno. Sí, sí, es para una persona que ya está muy mayor y que se quiso ser el pendejo. ¡No, Moni, no, no! Bueno, bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Pepe, mañana tenés turno con el traumatólogo. El único trauma que tengo yo hace 20 años es haberme casado con vos, Moni, ¡con vos! Sí, ya sí, se me ocurrió una redisite. ¡Bolas de fraile! Pero no, mierda, era Buenos Aires. Pero no ve que son dos tontos, aquí no saben jugar a nada. No te quieras ni preguntarme, chiquita, si sabés jugar al huevo podrido. No, huevo podrido es lo que le diste comer desde chiquita, por eso tiene el cerebro desintegrado la pobre. ¡Ya, ya, te carado! ¡Va, te voy a hacer copiar el huevo para nada! ¿Es eso? ¡Argento! ¿Es eso vos, Pepe? Vení para acá, Pepe. ¡Un segundo! ¡Una consulta, nada más! No, por favor, no quiero ir. No, mire, perdóname, amigo. No se enojes. Ayer estuve toda la noche de guardia. Estoy fusilado. Venga, venga, por favor. No hace falta ir. Dale, ven, te compilá. ¡Ven, te compilá! ¡Ay, tengo otra, tengo! ¡Una, dale! ¿Cómo te cuento, mamá? Hace una hora que está dentro del consultorio y menos mal porque te ha hecho un denso. ¿No sabías lo que fue la avenida hasta acá en el auto? ¿Qué por qué vamos lento? ¿Qué por qué agarraste el pozo? ¿Qué por qué no voy adelante? ¿Qué por qué paraste en el shopping? Señora, señora, discúlpeme. ¿Qué? Discúlpeme, mi esposa acaba de tener tres chizos. ¿Y a mí qué me cuenta? Nada, mami, un tonto que me cuenta cosas que no pregunto. No, bueno, como... ¿Mami, estás ahí? Ah, mami, me asusté. Pensé que te había asido a cocinar algo. No, bueno, yo le dije, porque está muy pesimista, Pepe. ¿Viste? Dice que algo malo le va a pasar, que algo malo le va a pasar. Le dije, relajate. Escúchame, ¿qué le puede pasar? ¿Le van a pasar una cremita y ya está? Un raro. Discúlpeme, ¿usted es la señora? Ah, sí, sí, soy yo. Ah, sí. Sí, ¿y cómo está? ¿Cómo está el paciente? ¿Está bien? Bien, bien, muy bien. Si no, realmente yo no encontré ninguna razón valedera para operarlo, ¿sabes? Y debido a la pequeñez del miembro, se nos dificultó bastante. Pero realmente fue todo un éxito. Mamá, ¿qué te pasó, mamá? A ver si comprendo. Pará, mierda. A ver si comprendo bien. El paciente no había que operarle nada, digamos. Usted me está diciendo que lo operó, que es literal, que lo operó. ¿Cómo que no había que operarle nada, señora? Pero, perdóneme, pero acá dice claramente, fíjese. Dargento, circuncisión. ¡No! Es que nosotros no somos Dargento, somos Argento. No, pero discúlpeme, señora, pero usted fue la que entendió mal. Yo llamé claramente Dargento y usted me contestó, por favor. Bueno, no, realmente el señor está bastante... Está bastante... Bueno, está bastante... Bien, bien, sí, creo que bien. Ah, no, es más, le dejó una notita para usted. ¿A ver qué? Sí, para usted, sí. Bueno, no importa, porque no entiendo lo que dice, debe estar mal. No, no, permítame, no, permítame ese... No, 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 no. Acá dice claramente, mire, fíjese, ¿ves, mire? Moni, te voy a matar. Ya lo obvio, me lo imaginaba. ¡No, no, permítame, no, permítame, no! Mamucha dice que viene para acá, Paola Pero que Papucho está muy enojado con ella Imaginate, cuando le cortaban el pelo Que se puso como loco Ahora, ¿cómo se va a poner cuando se entere que eso no le va a crecer más? Lo pienso y me duele, Paola Pero bueno, espero que todas las revistas estén acá Porque Mamucha dijo que es muy importante que Papu no vea nada Que lo pueda excitar hasta que se haya curado bien la herida ¡30 días sin tener sexo! Por favor, Dios, que no me circunden No, 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 no ¡Burra neófita, circunciden! Ahorita, ahora lo que tenemos que pensar Bueno, si podés pensar Es que Papucho está convaleciente y lo menos que podemos hacer Es unirnos para cargarlo ¡Claro! Claro, Coqui, hoy, hoy no nos jodamos Hoy no, pa' Y por lo menos por lo que queda de él ¿Y eso qué fue? ¡Papucho! ¡Uy, papi! ¡Pucho! Parece que están hablando la gina, Coqui, preparate, escondé todas las revistas ¡Uy! Paola, ¿y con esta qué hago? ¿Quién está en la tapa? ¡Luciana Salazar! ¡Luciana Salazar! ¡Me escondí la, brucho! ¡Qué enfermito que sos, papucho! Bueno, ¿por dónde andan? ¿Por dónde andan? ¡Para! ¡Uy! ¡Ay, pasame lo malburro! ¡Uy! Y ahí los tres baches que están ahí hasta entrar a casa ¡Uy! Paola, ¿vos pensás que Mamucha le dará al cordón? No, no, Coqui ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Paola, ¿a dónde lo dejo esto? ¡En el sótaro, Coqui! ¡Uy, en el sótaro! ¿Y cómo pensás que no va a ir papá al sótaro? ¿Por qué nunca arreglamos el escalón? ¡Oh! ¡Y viene! ¡Llegó el gruñol! Dale, Pepe, entra Yo les pido, por favor ¡Ay, Dios mío! No quiero nada O sea, es que el médico me recomendó que no me puedo excitar Esto se levanta y estamos muertos, ¿sabes? Entonces no quiero escuchar términos como ¡Uy, la música está al palo! ¡Vamos a ponerla al mango! ¡Nada de eso! ¿Y cómo? ¿Cómo está la espalda? La espalda parece que como ya no pienso en ella, qué sé yo ¿Por qué será que estoy menos pendiente de eso? ¡No, yo lo sé! ¡Para, amor! No dejála que conteste la niña prodigio Contestá, mi amor Porque te duele mucho más la... Ahora yo pregunto, ¿no? Este es verdad ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? Como aprovechando Porque me lloró en la corte Digamos, era necesario una cosa tan absurda y ridícula ¿Quién tuvo la culpa de esto? ¡Cock, tu huevo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo lo vi! Ahora todos los tres no escucharon mi ruego No me lleven al hospital, no me lleven al hospital, no me lleven al hospital, no me lleven Bueno, Pepe El noveno piso, Moni Te hablé de un lugar desinteresado Y te dije cosas que, bueno, que estaban a mi alcance Bueno, tienen que ser cosas que estén a tu alcance Hacemos un sándwich, Moni Te dije cosas que estaban a mi alcance Entonces voy a contarles, por culpa de mamá, lo que yo viví ¿Cómo fue la operación? ¿Me agarra la piel? ¡Qué gusto, Chuchito, Pepe! ¡Ay, Dios! ¿Cómo es todo? ¡Ay, papá! ¿Eh? Un golpillito, hostia, padre ¡Ay, por favor, les pido! ¿Para mucho? Me parece que la operación trae efectos colaterales ¡Qué! ¡Ay! Nosotros, sus hijos, ya estamos re grandes y re... Reavivados Mucho Eh... Y... Papito, ¿cuánto fue que... Cortaron? Chuchito, ¿qué? Papucho ¿Sí? ¿Estás inseguro en cuanto a tu sexualidad? ¡Cállense la boca! No tiene nada que ver con eso Bueno, pasa que papito no le podía rozar justo en esa parte Y yo pensé en prestarle, bueno, un camisón erótico que yo uso por ocasiones especiales Como, por ejemplo, bueno, esta circuncisión, ¿no? Que nadie hable de esto y especialmente vos, Moni Eh, pequeña, pero ¿cómo podés pensar que yo puedo abrir la boca? Pepe, lo que te pasó es tan terrible que me da más vergüenza a mí que a vos, por Dios Si son dardos, Marilena, pasen ¿Cómo anda el rebanado argento? ¿Sabés que con motivo de tu operación te escribí una tarjeta? No le digas así, no ve que está convalesciente ¿Sabés qué fuerte es estar dentro del anágua de tu mujer? Mirá qué parece ¿Por qué están graciosos? Ahora los dos están tan divertidos Mirá, la escribí yo y la intitulé Esperá Qué hermoso, Pepe Tu pequeña pérdida ¡Qué genial! Escuchá, si no te pinta de cuerpo entero Bueno, de cuerpo entero no, porque te falta una parte Empieza Pérdida ni mía la tuya Durante un hecho confuso Aunque no, no te lamentes Si le dabas poco uso ¡Qué genial! ¡Bravo! Hoy eres arma perdida Que en su dolor grita y grita Por faltarle una porción de su grácil salchichita ¡Qué genial! ¡Bravo! 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 Yo hubiese recomendado para explotar de alegría Hacerte circuncisión, pero también lobotomía ¡Bravo! 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 Mira eso, braví eso Chiquitos, ¿pueden venir con papi un segundito? Sí Sí Bueno, por favor Vieron que cuando uno recibe una tarjeta Sí, papi Siempre hay que agradecer las cosas Cuando uno le da un regalito hay que darle gracias Aunque sea tan grosero como esta tarjeta Así que en agradecimiento Marilena Vayan con una llave y rayen el auto todo Aunque esté convaleciente Y escuché la hermosa tarjeta Que me está verdugeando Igual te agradezco mucho que hayas venido acá Me ha hecho una gran alegría Qué lindo, pero no te creo nada Créemelo, Moni lo sabe El médico dijo que yo no me puedo excitar Yo no me puedo excitar Entonces vos sos indicada Porque neutralizás cualquier posibilidad que eso ocurra Ánimo, Pepito Ay, despacito, despacito Estás tan sensible Y además estarás nervioso, chinchuda Si, ¿qué te parece? Si lo sabré yo, mirá ¿Qué vos te lo hiciste? Sí, pero es muy higiénico Mirá que... Sí, pero ¿no te dolió a vos? Y no me acuerdo porque tenía un solo día de vida Marilena, te juro que me siento terrible Por lo que pasó Porque pobrecito Pepe Con ese sufrimiento de... Y bueno, así cosas que lo distraigan No sé, que no sé No sé qué le pasa Yo no le hablo del tema Pero él no sé Todo el tiempo se pone recurrente Mirá que yo ni le nombro En ningún momento lo nombro Pero él todo el tiempo se está acordando No sé qué puedo hacer, Marilena Voy a esperar unos días Qué sé yo Además, te digo El hombre circuncidado tiene sus ventajas Es más sano, más limpio Dura más en la cama Ay, Marilena Sí, ¿y eso por qué? Bueno, porque parece que el hombre circuncidado Sí Perdió un poquito de sensibilidad Ah Entonces, te da bomba, bomba Te da matraca Ajá Y vos, mientras, disfrutás Marilena Bueno, pero igual vas a tener que esperar un mes Para verlo, ¿no? A esto No, bueno ¿Vos te pensás que yo espero un mes por esto? No, yo en general sé de esperar un mes con él Y esta noche nuestro boletín especial El Bikini Open de Río Uy, la puta Y ahora El Bikini Open de Jaguar Sí Y seguimos eligiendo la reina de los pechos más hermosos del mundo Pero Dios mío Nada de un poquito de tranquilidad, de paz Todo es sexo, sexo, sexo Esta noche El Animal Planet Al acecho del Coyote de la Pradera Ah, eso me gusta Ahí está, ahí va Pero ahora continuamos con el Bikini Open de Río Pero, señor Pero, por favor, no te conformaste con que me banqué la operación Te gusta hacerme sufrir, ¿eh? ¿Qué querés? Que me explote la herida ¿Eso querés? Pepe Perdóname, Pepito Pero que todos los locales de ropa estaban atestados de gente Bueno, ¿y cómo fue? Nada, amor Es una tortura Todos los canales pasan sexo, sexo, sexo a toda hora Eso dan lo otro tiempo Pepe, me parece que sos vos Que tenés la idea fija, querido No, no, de verdad A cualquier horario No, no cuidas la protección a menos Sexo, sexo, sexo No sabés, no sabés, Pepe Lo que me pasó Y una cosa increíble Resulta que voy al probador de ropa En una casa muy sofisticada Y empiezo a escuchar al lado como que ¿Qué pasó? ¿Hubo problemas? Y escucho Ay, sí, Pepe Ay, sí, Pepe Se ve que él se llamaba Pepe Y había una panija que le estaba dando Sin parar, Pepe Sí, Pepe Sí, Pepe ¿Qué fue eso, Pepe? Se desprendió un punto Te lo dije Hay que cambiar urgente este sillón No, no El punto no es del sillón Moni, de acá Basta, Pepe Terminala Ay, Dios Moni, ¿es necesario que te cruyes así de pierna, de esa manera, Moni? Ay, Pepe Bueno, ¿qué? Nunca te molestó que hiciera esto No sé qué me está pasando Bueno, no sé Lo saco las piernas y todo Que deja de tapar No, Pepe Esa es como la gata flora Cuando se la ponen grita Cuando se la sacan llora Moni, porfa, homi ¿Qué? ¿Estás todo el tiempo en un coleccionador? ¿No hace falta que pases las hojas de la revira de los negros? ¡Epe! Pero es como yo leo. Es como yo paso y le hice siempre toda la vida. ¿Será que yo nunca te mire, Mori? Por favor, te pido, cortalo. ¿Qué pasa ahora, Pepe? Vamos a respirar, Mori. ¡Pero basta, Pepe, terminada, me tenés podrida! Bueno, Mori, que nunca me pasó una cosa así. ¿Qué querés? Es feo, es una sensación rara. Porque tenés todo el tiempo la idea fija. Pepe, tenés que pensar en otras cosas. Es que si, Mori, no me voy a... Tráeme un poco de hielo, Mori, porque me... ¡Perdona! ¿Podés parar? Mirá, no sé, mirá un programa de tele, leí un libro o algo. No podés estar todo el día con la idea friki, 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 ¿viste? No sé, Pepe, te digo la verdad. No sé qué voy a hacer con vos. No sé, Marielena, es como te digo. Hace un mes que Pepe está metido en el garaje y no sale. Para mí que ponerse mis enaguas le hizo un poco de daño. Por lo mejor, bueno, Marielena, a lo mejor cambia y ya no le interesa más, ¿no es cierto? No sé, Marielena, a lo mejor cambia y ya no le interesa más, ¿no es cierto? Por lo mejor, buenas tardes. ¿Eso? Un potro El doble, Pepe Dos minutos No, pero estuvo lindo Lo más importante, Moni Que no me dolió O sea, yo estaba con un miedo Digo, a ver, a ver Es rara la imagen, ¿no? Como que le falta la polera Pero bueno Moni y los chicos Los chicos, Pepe Se fueron a ver un colega Del doctor Rabufetti ¿Para qué? Bueno, Coquito Si querés sacar unas pequitas Que tienen la cara Que lo hacen medio balín Y Paola lo acompañó Pero bueno, no te preocupes Porque no le va a salir casi nada, Pepe Igual, Moni Después de la experiencia que pasamos Tengo miedo que haya un error, ¿viste? Esa cosa que... Ay, mamá, papá ¿No saben lo que pasó? Algo terrible Cuando fuimos al hospital este Nos encontramos con una doctora Medio sorda Y cuando le dijimos Venimos por las pecas En vez de entender Venimos por las pecas Entendió otra cosa Y bueno, Coqui En vez de extraerle las pecas Bueno Una imagen vale más que mil palabras Coqui Mirá ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora disfruta alas Sí Bueno, bueno, tampoco es para tanto Vas con mami a horas de compras A comprarte un conchero Y yo te hago debutar en la calle Corrientes En la última revista